Pues a los cachorros hay que animarlos, hay que cuidarlos, hay que tratarlos con esmero, con mimo, como si fuera un tesorito, que lo son realmente. Además que en estas edades el carácter es súper importante, cualquier tipo de trauma, cualquier tipo de problema, pues le va a marcar en su vida adulta, por ejemplo. De la gente que no le da valor a la cría, que no quiere el criar, ¿cuál es el precio de todo eso? Tuve yo un tercante en una exposición con Triple, que Triple era pequeñito, ¿y qué pasó? Pues que Triple, en el momento en que había un pastor alemán con cinco meses que le venía y le estuvo a punto de morderlo, tuvimos que coger así pequeñito y tal, entonces ahora mismo pues Triple no puede ver a los pastores alemanes, cogen traumas, cogen igual que nosotros, todo tipo de problemillas. Y además de mimar, cuidarlos, es muy importante el tema de la socialización, el tema de la socialización, el sacar a los cachorros, tocarlos. Hay gente que cree que los cachorros no se tienen que tocar y nada más importante que tocar a los cachorros. Estás trabajando, estás haciendo un proceso que es importante para que después el nuevo propietario no tenga ningún problema y el cachorro sea sano mentalmente y evidentemente crezca con un carácter y un temperamento bueno. Si tú no quieres algo muy bueno con garantías, adopta. Hay miles de perros que se lo merecen. Pero si quieres una raza específica y encima quieres algo muy bueno, un criador que ame lo que le gusta y que le haga todo el valor genético de una línea de sangre, los cruces bien pensados, que sepa lo que hace genéticamente, fenotípicamente. Todo eso tiene un valor que a veces no lo puede pagar el dinero. Además, la alimentación es súper importante y la alimentación, que hay gente que no lo dice, incide en la salud. ¿Qué importante es la alimentación? Porque con una alimentación deficitaria... No, es que yo la compro en el supermercado lo más económico porque ¿cuánto me va a costar, tío? Bueno, pues todo ese tipo de mierdas lo que hace es que un cachorro en crecimiento, un cachorro de dos meses y que el boom lo tiene que hacer hasta el año o hasta casi los dos años que crece una raza gigante y se ensanchan y pegan los tirones. Esto hace que le falten todo tipo de nutrientes, todo lo que hace falta al cachorro para pegar el boom, los tirones, la condrodina, los protectores... Y al final son problemas de articulación, problemas de huesos y mil y un problemas. Entonces, súper importantes son los cachorros, además de la alimentación, la sociabilización, el proceso es súper importante. Que el cachorro esté acostumbrado a los nidos, que el cachorro esté acostumbrado a los coches, que el cachorro no tenga miedo cuando se cae un plato, por ejemplo. Todo eso hará que tengáis un cachorro espectacular, un cachorro para disfrutar, para badear, para que sea un nuevo miembro de la familia, para que el cachorro sea para flipar. Y después, cuando tiene una mente bien amueblada, después cada uno en su casa le pone los límites y lo va educando de las formas que quiere cada uno. Porque hay gente, por ejemplo, oye, es que yo no quiero que se suba al sofá. Y otra persona que habla, y es la misma persona, y te dice, no, no, es que mi perro se sube al sofá. Es que mi perro no entra en la cocina. Es que mi perro entra en la cocina y le damos de comer. Cada uno, en ese tipo de baremo, que es más o menos un poquito los límites que cada uno le quiera dar al perro, para educarlo, va a tener amoldado al cachorro para cada uno o para la casa de cada uno. Bueno chicos, espero que te guste el vídeo y nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Chao. Chao.